Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje, cuando la marea estuvo alta, fuiste estrella probar Cuídala, mi luna tú la ves por siempre, dile que no me verá Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero que te cuide bien Sé que donde estés te acordarás de todo lo que contigo pase Cuídala, mi luna tú la ves por siempre, dile que no me verá Cuídala, mi luna tú la ves por siempre, dile que no me verá No tienen nada de ver nada, mirá No to No 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 Gracias por ver el video.